¡Ey! 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 ¡Dale, machista! ¡Y se le rompen! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Te reviento, en este momento, este rapero la verdad que le falta talento Sin el enfrentamiento, siempre te tratan de gordo, porque no aplicas el entrenamiento Entrenamiento sin resentimiento, tengo conocimiento, soy experto en esto, lo mantengo ¿Sabes qué, rapero? Deja de decir huevadas, tú eres de los que hacen, pero no hacen nada Los que hacen, pero no hacen nada, sabe que este rapero qué mierda está contando Yo te estoy reventando, así no hace nada, y tú, rapea, rapeando ¡Loco, no sé por qué te metes tanto floro! Sabes que mierda, tu boca me huele a cloro Pero no importa, porque yo sé que en el fondo Tienes una sonrisa, pero estás que lloros No te meto cloro, no te meto cloro No te meto cloro, no te meto cloro Y este es flor y fondio No llena pero yo te la invito porque eres vago Siéntate por favor, que yo te invito el trago Invítame el trago, si no tienes ni pa'l pasaje Y me quieres invitar a mi el trago Oye loco, anda juntate con tus vagos Pa' sacar un trago de ocho lucas que se están cavando Seré una porquería Tampoco tienes dinero, pero si tienes mercadería Oye loco, la verdad, tú eres un portante Lo que he visto de ambulante Loco, ser ambulante Pero también soy un buen amigo del ambulante Ya me he trabado, pero no importa Aplausos por la movida, que hoy día está hermosa